Gracias por continuar con nosotros acá en Café Caliente y como siempre para nosotros es importante que usted aparte de entretenerse se mantenga informado. El tema del día sin duda es la tormenta Julia y le comentamos en nuestro segmento de Café News que La Lima está en alerta máxima de evacuación. Las autoridades del municipio de La Lima, departamento de Cortés, decretaron alerta máxima tras sonar la alarma de evacuación por la amenaza de inundación. Medios locales han informado que el caudal del río Chamelecón se ha incrementado y ha empezado a filtrarse en algunas zonas de La Lima. La Comisión Permanente de Contingencias Copeco declaró alerta roja para el departamento de Cortés por las lluvias que se registran en la zona por las bandas nubosas de la tormenta.